Boletín informativo COVID-19. Situación actual en Colombia y el mundo, hoy 27 de octubre del 2020. La situación en Colombia es la siguiente. Número de casos confirmados 1.033.218. Casos activos 67.395. Número de personas muertas 30.565. Número de personas recuperadas 932.882. En el mapa puedes ver la información detallada por departamentos. La situación en el mundo es la siguiente. Número de casos confirmados 43.598.033. Número de personas muertas 1.160.995. Número de personas recuperadas 29.278.026. Gracias por su atención.